Nicaragua presenta posibilidades de lluvia con tormentas eléctricas para las próximas horas. Es el pronóstico que ha brindado el Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA. Mientras tanto para el día sábado la onda tropical 17 se va retirando bastante del área del Istmo Centroamericano. Mantenemos siempre las influencias de estas dos ondas tropicales que vienen una avanzando por el centro de la Caribe Central y otra del Atlántico hacia el Caribe y en la zona del territorio nacional mantenemos altas y bajas presiones, zonas desvaguadas generando lluvias, creando lluvias sobre la zona de Nicaragua como con lluvias con tormenta eléctrica en horas de la mañana hacia en horas de la tarde comenzando desde la zona del Caribe hacia la zona centro y de la región central hacia la zona del Pacífico lluvias con tormenta eléctrica para en horas de la tarde y parte del atardecer. Para el día domingo pues mantenemos siempre el acercamiento de la onda tropical que viene desde el Caribe Central hacia el Caribe Centroamérica. Mantenemos siempre altas y bajas presiones, algunas lluvias puntuales que tendremos sobre el territorio y la otra onda tropical viene circulando desde el Atlántico hacia las Antillas Menores para este día domingo, lluvias muy puntuales desde la zona del Bluefield hacia Jalapa, algunas esporádicas en Estelí, La Libertad, como también en Bilwin, algunas compañías con descargas eléctricas. Estas posibilidades de lluvias se mantendrán para el día lunes, según el pronóstico que brindó Agustín Moreira de Úfena. Para el día lunes pues mantenemos también algunas condiciones de lluvias que estarán puntuales también siendo fuertes en la zona de Bilwin hacia el noreste, buscando cabo gracias a Dios, en las zonas de Bluefield hacia San Juan de Nicaragua, algunas lluvias puntuales de ligeras a moderadas en la zona de la región central, La Libertad hacia la zona de Managua y cerca de noroccidente algunas lluvias puntuales. Ráfagas de viento, zona del Pacífico 22.49, bastante altas las ráfagas de viento en la zona central de 21.60, triángulos mineros hacia el sur de 27.42 y Caribe de 27.37 kilómetros. Para Noticias 12, Luisa Centeno.